...primer premio y segundo premio del Córdoba de Navidad, un total de 1.725.000 euros. Yo te pedí el champán y me lo he dado conmigo. Son acuáticas, son acuáticas, son acuáticas. La lotería de la avenida del puerto justo ni el edificio. Que hay que repetir, que hay que repetir esto.